He venido por ti, vida mía, he venido tan solo por ti. He venido por ti, vida mía, he venido tan solo por ti. Pero quiero que tú me lo vienes con toda franqueza si me amas a mí. Pero quiero que tú me lo vienes con toda franqueza si me amas a mí. Pero quiero que tú me lo vienes con toda franqueza si me amas a mí. Pero quiero que tú me lo vienes con toda franqueza si me amas a mí. Aunque viva la gente y critiquen, cada beso no es un beso amor. Aunque viva todo es por envidia, porque siempre tiene amor.